Ebru Sain, quien interpretó el papel principal en la serie Cien Años de Milagros en Star Televisión, se fue de vacaciones con su esposo, el jugador de baloncesto Ceddy Osman, después de la final. La madre de Osman, Vinela Osman, compartió una foto de su hijo y Ebru Sain. Ebru Sain y Ceddy Osman, la famosa pareja que coronó su relación de dos años con el matrimonio, celebraron su boda en Orid, Macedonia, el 1 de julio de 2022. Ebru Sain, una de las famosas parejas, que también organizó una boda en Sesme, volvió a las pantallas con la serie Cien Años de Milagros publicada en Star. Vacaciones juntos. Tras el final de la serie, la famosa actriz, que se fue de vacaciones con su marido Ceddy Osman, se encuentra disfrutando del mar, la arena y el sol. Llegó una nueva fotografía de la famosa pareja, quienes cada cierto tiempo compartían sus gratos momentos con sus seguidores. La madre del famoso jugador de baloncesto, Vinela Osman, fotografió a su hijo y a Ebru Sain. Tanto Ceddy Osman como Ebru Sain compartieron esta imagen en sus cuentas de redes sociales. La pose de la famosa pareja junto al mar llamó mucho la atención. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.